Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver la siguiente información. La Comisión Estatal de Búsqueda confirmó 11 puntos de inhumación clandestina en la zona urbana de Acámbaro. El comisionado estatal de búsqueda Héctor Díaz Esquerra confirmó la detección de 11 puntos positivos con inhumaciones clandestinas en un predio ubicado a 15 minutos del centro del municipio de Acámbaro, al final de la calle Leona Vicario, en la colonia La Ascensión. El funcionario estatal explicó que se trataba de las primeras prospecciones para la Brigada de Búsqueda de Personas, que realizará la comisión junto con los colectivos de familiares y el acompañamiento de las corporaciones de seguridad. En un día se duplican pacientes hospitalizados por afecciones respiratorias, ya son 800. Los pacientes hospitalizados en el estado se duplicaron en menos de una noche, pasaron de 462 a 800. El secretario de Salud Daniel Díaz Martínez ayer por la noche informó este incremento a través de su cuenta de Twitter, aunque no precisó si todos son por COVID-19. La Guardia Nacional ha experimentado más violencia en su primer año en las operaciones que realiza en Guanajuato, con 19% del total nacional, es decir, 31 incidentes violentos. Los incidentes ocurrieron principalmente en los municipios de Irapuato, con 6, Celaya, con 5 y Salamanca, con 3, esto de acuerdo con el análisis presentado por la iniciativa Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de León. Recuerda los detalles, los puedes ver en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y más tarde mi compañera Bania Jaramillo viene con más información.